Chucky 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 Yo te cua viciado porque me muevo más que un gusarapo Ponte con tu calza que te cua compro un po' Ponte con tu calza que te cua compro unos tacos Tu nunca he hecho tanto 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 Con esa olla Con esa olla Con esa olla Y preparamos para empeñar en la cama a la doña Con esa olla Con esa olla Con esa olla Dime que en la compraventa me dan una molla Yo soy invito, llegale por los zapaticos Yo vito caro, yo pinto rico Yo pinto rico Voy pa'l darío y no estoy pa'l tío Yo no sé que hacer, yo quiero meter lo mío Chucky 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 La compañía, no bultos con nosotros. La solfa, tú tienes que buscar el verdadero cash pa' tú poderme bregar, si no, no entramos en na', tú sabes. DJ P, Tony Mekla, el duende, Yolata, lo que la gente mía, Block 4, Má feo, chichía, algo de la abusador. Jan, 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 Natalia, ellos, vamos a ver qué vamos a cero ahora mismo. Muy flow, Má locorita, Pola en graf, menos uno, Alexis de Jesús, H&M Records, Henry Medrano, La cabina musical, MVP musical.